Hola amigas y amigos, mi nombre es Andrea Muñoz, profesora de Educación Física de la Dirección de Educación Municipal de la Comuna del Bosque. Hoy les voy a mostrar un circuito motriz realizado con material reciclable, orientado a niños de 4 a 6 años. Su objetivo es desarrollar las habilidades motrices de locomoción, manipulación y equilibrio. Por otro lado, incentivar la importancia de la hidratación con agua. Para este circuito necesito los siguientes materiales, hojas y cintas adhesivas para crear nuestras cuatro argollas, una botella pequeña con agua y seis botellas desechables. Los padres deberán realizar un corte en la parte superior y un corte en la parte inferior de la botella. Cuando terminen de cortar las botellas, vamos a comenzar a crear nuestro circuito en el suelo. La parte superior la van a ubicar de esta forma, vamos a formar dos hileras que nos permitirán realizar saltos. La parte central de la botella se ubicará a cierta distancia para nuestros movimientos en zig zag. Y la parte inferior también se va a ubicar a cierta distancia para nuestro equilibrio. Por último, la botella con agua se ubicará al final del circuito. Entonces, terminado de crear el circuito, comienza nuestro juego. Tomo una argolla, hidratar. Llego acá y debo lanzar mi argolla. Cuando yo lance las cuatro argollas, tomo mi mantenida, me hidrato y así recuerdo lo importante que es hidratarme durante el día. Bueno, con tu familia y quédate en casa. ¡Chao!